Los dos equipos están en la cancha, sonidos ambientales preparados. Vamos a escuchar primero el himno de la República Bolivariana de Venezuela. La Banda de Guerra, 80 efectivos, este vez en el Estadio Viraflorino, al ritmo de la marcha, el himno de la República Bolivariana de Venezuela. Nos dieron un dato mayor, Toto, más de 100. Sí. Y ahora todos, la Comisión Cívica y Patriótica, el himno nacional de Bolivia. ¡Bolivia! ¡Impresionante! En el Estadio Hernando Siles, el fútbol va a comenzar. Para toda Bolivia, esta tarea va a no quedar de la... Va a comenzar el fútbol, norte para los C, venezolano, sur para los bolivianos. ¡Comenzó el partido! Se puso en marcha el Cotejo, en el Estadio Viraflorino. La pelota es jugada por el equipo de Bolivia. Lateral con los brazos rápidamente, Leonel Morales entregando para Fernando Martelli. Avanza con la meta Martelli, coloca para el capitán Eduardo Santero. Y este prolonga la derecha con Leonel Morales. Empieza a partilarse el equipo nacional con cuatro en el fondo. Delante de los dos centrales aparece el número seis, Walter Beizaga. Lleva la pelota Beizaga. Adelanta mucho más para Chubacero. A la izquierda espera el jugador Cardoso. Primero Chubacero. Gira en su propio eje. En el campo que le pertenece. Abre por la derecha para Morales. Es Juan Carlos Arce. Juega con la pelota rápidamente Chubacero. El balón llega retrasado para que se desplace con la pelota Centeno. Centeno lo tiene a la izquierda Morales. Por la derecha pide Saavedra. El balón llega para el número seis. Avanza con la pelota. Chubacero para la selección nacional. Asoma la mitad de la cancha. Abajo la pelota Chubacero. Pide la pelota. El color Beizaga. Largo pase. El balón llega para Ramallo. Por el medio aparece Saavedra. Atención peligro. Pero el gol pase. Y lo mata el gol. Y acaba de perderse el gol de Daniel Licio. Rebotón un defensor en la córner. Gran jugada de Bolivia. Ataca a Bolivia. La pelota para Cardoso. Se pasa un error de Venezuela. Avalón para controlarse. Ramallo no va a tomar por el gol. ¡Gol! 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 ¡Mariano! ¡18 minutos de la primera parte! Rodrigo Ramallo como en los tiempos de su padre. Ingresó por la derecha. Resolvió con gran categoría. ¡Bolivia! Bolivia abre la cuenta. ¡Mi Bolivia! ¡Mi Bolivia está al frente! ¡Bolivia 1! ¡Bolivia 1! ¡Bolivia 1! ¡Benezuela 0! Lo anotó Rodrigo Ramallo. ¡Bolivia 1! 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 Va a enmarcar la falta. ¡Tiro penal! ¡Tiro penal para Bolivia! ¡Tiro penal! ¡Frente a la pelota. ¡Juan Carlos Arce! Arco norte. Momento de gran expectativa. Manos en garra. ¡Hoder el árbitro! ¡Va a salir Juan Carlos Arce! ¡Pegó! ¡Bol! 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 ¡Bol Boliviano! ¡Juan Carlos Arce! Cuarta de derecha. Mitad de la valla. Casi pegadito al travesaño. Infla la red del arco venezolano. Alain Baroja no puede hacer nada. Y a los 22 minutos. Arce marca el segundo gol del partido. Le da tranquilidad a la selección boliviana de fútbol. Está en emoción el estadio. El país vibra. Van a Bolivia 2 a 0. Lo anotó Juan Carlos Arce. A los 22 minutos. Arce. Camisa número 7. Ronald Vargas con la pelota. Entregando corto. El balón que llega sobre la zona media. Atención cuando andaba un remator. Rebota de un defensor. Pelota que pega en el jugador boliviano. Y es gol. ¡Gol! ¡De Venezuela! Tomás Rincón colocó la pelota sobre la portería boliviana cuando estaba desajustado el cuadro nacional. Y creo que fue Rincón el que anotó el gol. El pase alargado a la punta surra. Intenta con Dixio. Recoge la pelota Dixio para la selección nacional. Está esperando. Cardoso lo acompaña. Lo acompaña a los ramales. Pase para Chivasero. Bajó Chivasero. El área peligro. Puede llegar el tercero. Remató. Gol. 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 Boliviano. Rodrigo Ramallo 45 minutos Gran jugada colectiva Centro, desde la derecha De Chumacero Se arrojó en Palomita Ramallo Y convierte el tercero para Bolivia Mi Bolivia Mi Bolivia 3 Venezuela 1 Ramallo a los 45 minutos Ramallo Camisa número 18 Ramallo a los 18 Arce a los 22 Desconto Rincón a los 31 Y Ramallo a los 45 Los goles de Bolivia Mi Bolivia 3 Venezuela 1 Señoras y señores Comezó en segundo tiempo Ataca Bolivia Pelota que va por la zona Ingresa rematando Rechaza la defensa del equipo venezolano Llegaba el cuarto gol Boliviano Reacciona rápidamente Venezuela Pelota por la izquierda Con el balón dominado Seijas Entregó por la mitad de la cancha Quita Beizaga Que es un buen partido En el primer tiempo Cardoso con el balón Cruza la mitad de la cancha Va Cardoso Supera un adversario Colocó el pase para Borales Borales con el balón Pretende el centro A la marca de un rival Colocó para Cardoso Domina el balón El equipo venezolano Hay que defenderse con la pelota El pase para Martelli Por el medio para Centeno Centeno con la pelota Abre a la derecha Saavedra ahora Va Saavedra para Borilla Gana 3 a 1 Largo pase Recoge la pelota Chumacero Más Chumacero Va a colocar por el medio De la corra Amayo En dos tiempos Ingresa Cardoso con el Gol 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 Boliano Rudy Alejandro Cardoso Potente remate Gran jugada de Chumacero Romayo y Cardoso A los 3 minutos Del segundo tiempo Derrota incuestionablemente A la Indaroja Potentísimo el remate Bolivia Mi Bolivia Mi Bolivia 4 Venezuela 1 Cardoso Camisa número 10 Hasta que Venezuela Blanco Salito Remotó Gol Gol de Venezuela Gol de Venezuela Blanco A los 9 minutos Descuentas para el equipo Venezolano Venezuela 2 Bolivia 4 Acaba el partido Final Final del partido Gana Bolivia Venezuela 4 a 2 Lémino Flores Deporte total Fútbol y emoción Que todas las tribunas Comunicación Deporte total Fútbol y emoción